Música Hola caracol a toda la gente del vapeo Hoy vengo a hablaros de los cuñados y el vapeo En los años 2013 todos íbamos de buen rollo Todos íbamos con nuestra Ego C4 de colores Menos la mía que era Silver Y todos teníamos esperanzas depositadas en todo este tema Y la gente nos apoyaba Porque esto era para dejar de fumar Y fue el boom Era todo tan bonito Era todo tan esperanzador Y tan todo Era que vaya Emociono Me emociono Vengo a hablar Mira Con el paso del tiempo empezaron a salir distractores Ya ha pasado el boom Ya ha pasado el propio que no le servía Ya iba criticando Los que seguimos evolucionando Y seguimos comprando cacharritos un poco mejor Y todo eso Ya fuimos viendo otra era Se abrió una etapa En la que había gente que desde la ingenuidad Llegaba y te preguntaba cosas Ya eran unos curiosos Que preguntaba cosas Pues como Si eso sigue todavía ¿Dónde te metes un cacharro tan grande? ¿No se murió un tío por neumonía a causa del vapeo? Que si cosas como Que si eso tiene nicotina Eso es lo mismo que fumar Y como no Eso es peor que el tabaco Peor que el tabaco Peor que el tabaco Nada es peor que el tabaco Joder Si te pones a coger un palo del suelo Gastar una carretera Con los perros jugando Te lo metes en la boca Seguro que no es peor que el tabaco ¿En qué cabeza cabe? Pero la gente Empezó a preguntar esas movidas Al final te cansas de contestar lo mismo Una y otra vez Que si eso tiene química ¿Qué química? Química tiene el agua ¿Sabes? El H2O Yo siempre suelo llevar en la cartera Algunas tarjetas de tienda Para la gente cercana Mandarlo por allí Incluso si le pilla más cerca a una zona Le doy una Si le pilla más cerca a otra Le doy otra Pero cuando veo que la intención Es de tocar los cojones Yo ahí ya me cojo Me piro y me voy Y digo venga Hasta luego Realmente 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 La era en la que estamos aguantando A más cuñados Es ahora Ahora que ha pasado tantas cosas Que hay más boom Que hay más Más habladuría Que hay Más información Tanto buena como mala Como De tractores Como no Del ciario electrónico Ahora que también quizá Hay más confusión Ahora están saliendo Los verdaderos cuñados Los cuñados avanzados Los cuñados plus V2 2.0 Este cuñado ya sabe Lo que tienes entre manos Ya sabes para qué se usa Qué medio tiene Incluso probablemente Hasta sepa lo que contiene Este tío viene Preparado Preparado para tirarse La yugular Empieza Sibilino Tranquilo Pero cuando ve que tú ya Te estás relajando Ya ahí ya Va a deshuello Te empieza a decir cosas Que por qué sigues vapeando Si hace ya 4 o 5 años Que te quitaste de fumar con eso Que si al principio Pues lo comprendías Ahora viene Con comprensión El hijo puta ¿Sabes? Ahora Te dice Que después ya de tanto tiempo Ya que te vayas planteando En dejarlo Él Escucha tus explicaciones Hace O como que te entiende Pero en realidad Su cabeza Sigue maquinando Sigue pensando En la siguiente respuesta De huello Que te quiere dar Realmente Tú no has dejado de fumar Te dice Argumentos Como que Mantienes tu adicción A la nicotina Mantienes tu hábito De tener algo en la mano Y de ponértelo en la boca Y de De echar vapor Barra humo ¿No? Él te dice Cosas así Luego intenta rematarte Diciéndote que Que sí Que hay estudios Pagados o no Porque es que Solo tiene que soltar Lo de pagados o no Que se sabe que hay ya Una lista de beneficios Que según los estudios Que tal Pero te suelta siempre Eso de Vosotros sois la primera generación De vapeadores Todavía no hay tiempo De comparación El que más lleva vapeando Quizás Llevará Cerca de 10 años Pero ¿Qué pasará Dentro de X tiempo? Posible es Que Que dentro de De X tiempo Ocurra lo que sea Pero Esto es una pregunta Que hice yo una vez En Facebook ¿Qué pasará Dentro de X tiempo? Aquí el que más tiempo Lleva vapeando De los que yo conozco Lleva la mejor De 2010-2009 Y no sabemos Pero La evidencia científica También está ahí Pero eso A nuestro cuñado De referencia No le interesa Esto es un cuñado Muy genérico Que toco yo aquí Por una representación Social que está ahí La gente que Que se sienta Al final de la barra Del bar Así Y te empieza A decir cosas Que ha oído O Le han dicho O ha escuchado En la radio O no sé qué Porque es siempre Muy fácil Decir eso De No, yo he escuchado Otro día en la radio La radio ¿Qué argumento es ese? Que si el confidencial Que si un reportaje Antiguo de la sexta Que si el programa De tertulia De la María Teresa Campos O que si Elas Ellos siguen Con su argumento Ellos Los cuñados Suelen tener Tiempo libre Porque Claro Si no lo aguanta nadie Es que van saltando De persona en persona Para sus cosas Luego de cuando tú Ya pasas de él Pues quizás Hablará del cambio climático Como otro Y le dirá Es que siempre He hecho mucho calor En verano Y mucho frío En invierno Es que cuando yo era Pequeñota Tienen temas para rato En fin Que el cuñado Siempre sienta cátedra Tú Mantente rocoso Que no te lleve A su terreno Y Y Tórealo Tórealo Porque hablando Te va a saltar Como sigas así Y Y sin cortarlo Te va a saltar A que El toro no sufre La caza es sostenible Toda la vida Las gallinas Le han puesto huevos De no sé cuántas veces Y Te va a soltar Pues Cosas más De cuñado En este caso El cuñado ya Se va dividiendo Porque te puede ser Te puede salir un cuñado Que incluso tenga El paquete de tabaco En la camisa Y te esté soltando Todo eso Que ya hay que tener jeta En otro caso Que es De la mayoría Te van a decir Que ellos dejaron de fumar Por sus cojones Por sus santos cojones De un día para otro Me compré el último paquete De tabaco Me fumé un cigarro Y los otros 19 Me los dejé ahí Para darle tabaco A mis colegas Para ver si puede Más uno Que el tabaco Y pude Y así llevo ya 200 años Sin fumar Así Con dos huevos Si yo lo pasé mal Tú lo tienes que pasar mal Esto es como la mili Si yo lo pasé mal Tú pa' qué coño Te vas a librar Tú la haces también Y te jode En el primer caso El cuñado sería Un perdedor Porque está Con un par de tabaco Aquí fumando Y posiblemente Hasta mientras se fuma El cigarro Te lo esté soltando Que lo he visto Que me ha pasado a mí O en el segundo caso Este cuñado ya Lo que pasa Es De ser un De ser un tío Que es un envidioso Ya te digo Como él ha pasado tan mal Y no había estos métodos Pues No quiere que tú Estés tranquilamente Que hayas dejado de fumar Con esta muleta Tan buena Que estés disfrutando Que no te apetezca Ya ni fumar O que si alguna vez Se te pasa por la cabeza Mira tus cacharritos Se te pasa ya Las ganas de fumar Y de hacer tonto Es crucial Que no titubees Con tus respuestas Y que Y que le respondas Rápido y contundentemente Sin pensar demasiado Y con cositas cortas Que tampoco Te va a escuchar Si le sueltas Algo un poco más elaborado Porque el cuñado Se alimenta De tu ingenuidad Se alimenta De tu duda Cuando ve que hay duda Es cuando Me te la chafo Zasca Toda la carroña El hachazo En forma de toda la carroña Que ha visto En las redes sociales Y en los artículos Que él ha querido ver Y en la prensa marirista Los programas estos de mierda De estos de Que lo ven cuatro viejas Y se lo cree todo Y de eso se alimenta De Alana Rosa Quintana Y de todas las mierdas Estas Mierdas El cuñado Habita Entre las Entre los eventos sociales Ávido En una esquina Y se queda Esperando A A A tu respuesta Le gusta hacerlo Cuando hay gente delante ¿No? Estás en una En un banquete De estos tipos De bodas Bautizos Comuniones Y claro Como está permitido Vapear Pues le da Un par de caladitas Sin echar Mucho vapor Y con tranquilidad Para no molestar Y ya Todo lo suelta No hace falta Ni que te pongas A vapear Dejas el mod En la mesa Y ya Te viene El cuñado Se le enciende La bombillita Y ya está Y ahí empieza Pero tú ¿Por qué sigas Vapeando? Pues por esto Y tú Por la nicotina Y tal Si son malos No La nicotina No es cancerígena Lo puedes leer En cualquier Wikipedia En cualquier momento En el móvil La nicotina No es cancerígena Cosas rápidas Él te irá diciendo Cosas que ha oído Por la radio Y tú Le vas documentando Con cosas reales Y además Cosas rápidas Que incluso Él luego pueda buscar Para que El cuñado Vaya curándose Que es posible también A mí me gusta Responder Decirle Que yo llevo 4 o 5 años Vapeando Y que me gusta mucho Quedarme aquí Como una zona segura De todos los vicios Que he tenido Anteriormente Y por hobby Y por placer Porque es muy entretenido Y se concentra aquí Un montón de aficiones Dentro de la misma Entonces Yo ya Cuando ya digo eso Ya lo suelo dejar ahí Y al final ya Si el cuñado Tiene cierta educación Pues dirá algo Como bueno Cada uno con su tiempo O bueno Vale Si lo ve así Y más vale Que te saque Otro tema Que seguramente Será de política Religión o fútbol Porque el cuñado Va por ahí Esto es un proceso Que hemos ido Todos llevando A cabo Así Paso a paso Con nuestras vivencias Y tampoco hace falta Enemistarse con nadie Si lo ves apropiado Puedes regalarle El claricono De la amistad Y que solamente Da por el culo Si ves que tu cuñado Es un cuñado moderado De hecho De los que aprenden Evolucionan Y que es un poco receptivo Y que incluso Puede dar su brazo A torcer Siempre puedes ponerle Algunos de los vídeos Informativos Que tengo en mi lista De reproducción Que hay más de 100 vídeos Con información Entrevistas Estudios Profesionales Hablando sobre el tema Gente que Le ha dedicado tiempo Y han hecho vídeos Realmente buenos Pues Siempre puedes poner Algunos cortitos Porque no le dan Para tanto Pero le pones Algunos así breves En el que Se vean cositas así Bueno Pues aquí lo dejo Hasta aquí por hoy Si tenemos algo En el vapeo Es una comunidad Que está ahí Para defender Este tipo de cuñadismo En el cual No quiero que caigáis Por favor Y que no quedemos Luego como unos bordes Con respuestas Vete a la mierda No, no, no Nosotros damos respuestas Contundentes Cortas Efectivas Un saludo A toda la gente Que me sigue De la zona De Benalmádena Málaga Y como no Afrocoches Que me pegan